bienvenidos amantes y no amantes de este bendito deporte llamado fútbol esto es reseñando el jersey yo soy joro y antes de iniciar con esta súper reseña de novedad vamos a saludar a buen carlos carlos cómo estás como que dice cómo viste la nueva playera de la franja la nueva piel qué onda joro qué tal amigos enfranjados enfranjadas pues para híjole pues ya te he platicado algunos puntos que me agradaron y que no me gustaron y pues ahorita en un ratito se los vamos a platicar exactamente carlos pues bueno vamos a darle con todo allá con lo que refiere esta nueva playera se regresa a los colores azul marino ahí en lo que es en el jersey de local la confección como ya lo hemos manejado firma maneja una buena manufactura entonces pues con lo que le corresponde a la confección de la playera está hecha ergonómicamente ahí para el cuerpo del competidor del jugador tiene un poco asiletada lo que es en la cintura hace esa esa silueta que es normal en así que en las personas menos marcada en el jersey de hombre más marcada en el jersey de mujer pero pues esta silueta hace que se que se acomode bien al cuerpo pero con el detalle carlos de que la playera viene un poco reducida yo normalmente ocupo talla grande la talla grande si la siento justa o sea al tiro la extra grande la siento más cómoda siento mejor movilidad y me siento mejor en en ella no regresa a lo que es el cuello polo ahí este ya tenía rato que no veíamos playeras del pueblo con cuello con cuello polo el material es de otra tela igual lo que es el puñito de la manga es de otro material están utilizando 12 telas la tela principal presenta textura a unos como rombitos ahí de puntitos la tela de la espalda y la de los costados es completamente calada en cuanto al diseño ahí en dentro de la franja tiene un texturizado en la verdad yo los veo como si fuera un mosaico ahí me recuerda a la cocina de santa rosa que es donde se crearon los chiles desde de nogada tan tradicionales aquí en puebla y que ya va a ser temporada entonces pues la verdad bien aquí en esto tú qué opinas carlos me agradó la combinación que del azul pues es un azul marino por así decirlo porque es más oscuro con el blanco esa combinación la verdad creo que se ve elegante se ve bastante bien me agrada la cuestión del detalle en la franja está demasiado pequeña como que es casi imperceptible si lo ves de desde lejos creo que si el chiste era darle ese toque pues de que es pareciera como la talavera y como como dices de de una cocina tradicional mexicana pues bueno hubieran buscado de qué manera que se viera un poquito más que fuera un poquito más notoria a lo lejos porque pues ahí ponerla en la franja pues te digo no se ve si no la hubieran puesto se vería igual la playera entonces ahí sí como que estoy un poquito en desacuerdo lo hubieran puesto a lo mejor en el en la parte blanca con un tono gris y a lo mejor un poquito más grande porque si está muy pequeño y pues algo que pues creo que digo a mí en lo personal no es mucho de mi agrado el hecho de que siempre que quieren hacer algo retro a fuerza tengan que ponerle cuello polo digo hay maneras o al menos yo siento que hay maneras de que una playera se pueda ver entre comillas retro sin caer en las mismas convenciones tan vistas ya de ponerle un cuellito tipo polo pero bueno la verdad a mí en general para mí pues es una playera que que cumple con lo que es el 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 puebla de la franja playera blanca con su franja en azul exactamente si carlos pues si la verdad de como lo comentas no el cuello polo a lo mejor pues si lo hace como que va tendencia retro no y más porque el jersey está inspirado en el primer campeonato ahí de el pueblo de la franja entonces quieren hacer algo retro yo lo justifico en cuanto no que sea por lo retro que sea cuello polo sino que pues bueno el cuello anterior de pirma fue un cuello redondo el último cuello que tuvo este humbro fue un cuello en b el anterior de esa humbro fue cuello en polo entonces pues ya más o menos ya venían 23 años en que no se usaba el cuello polo entonces pues es como para cambiar el estilo no ya pasaste por cuello redondo cuello v pues bueno ahora le metemos el cuello polo con v ahí en la puntita bueno si tal vez por ahí va la justificación de este cuello de este cuello polo pero pues digo hay tantos tipos de de cuellos o variantes de los clásicos este cuellos que vemos que bueno pudieron haberse arriesgado un poquito más por ahí nada más sería mi único pero a esta playera está bueno está bien carlos bueno a mí si ya me preguntas en mi particular punto de vista a mí me gustan los cuellos polos yo aprecio mucho pues cuando se lo cambian a un cuello polo se me hace más elegante se me hace más bonito y pues más vestible la playera si puedes ponerte un pantalón de mezclilla un pants y combina perfectamente sin ningún problema puedes ir al estadio de smoking casi casi con tu cuello polo no pasa nada toda la playera viene sublimada ahí a diferencia la de la de cruzazul que también es de la misma marca todos los patrocinadores vienen en vinil aquí en este caso en puebla y todas las demás viene completamente sublimada pues esto te permite tener una mejor transpiración no se concentra el sudor en una sola región del cuerpo que es con lo que pasa cuando tiene las aplicaciones de vinil los escudos bueno el escudo perdón y lo que es la marca de firma es en el mismo material de la playera pasada solamente o bueno la única diferencia que hay entre la anterior y la actual es que el escudo de esta nueva viene completamente en mate no sé si recordarás carlos que la playera anterior venía lo que era el tono en azul era un azul más claro como un poquito rey oscuro pero esa esa parte era como tipo metálico entonces la verdad tenía una mejor vista este escudo así como lo estamos viendo que es mate se la deja más fácil a los clones porque en el torneo pasado las playeras clones que sacaron el escudo era completamente mate ese azul rey que te digo que era como metálico venía en mate entonces ahorita se le está poniendo bien facilita ahí firma para que le puedan copiar los acabados de este escudo porque está más pirateable ya en la parte baja ahí donde viene lo de la conmemoración del primer campeonato que fue en la 82 83 que ahí el partido de puebla contra guadalajara en donde pues se corona el puebla de visitante allá en tierras tapatías es de un material como de una como de gomita o sea no es no es un vinil impreso no es sublimado ahí nada más no es una gomita gruesa entonces ahí está identificación si pues bueno la podrías checar porque regularmente los clones lo traen como en un transfer no entonces ahí podrías ya darte una diferencia porque también he estado viendo en mercado libre que te están vendiendo o en facebook te ofrecen las playeras clones este como si fueran originales no entonces nuevamente hay toda la gente ponga atención no se vaya con la finta regularmente las están dejando a entre 650 por ahí vi una publicación de una chava de una playera clon del torneo pasado vendida como original entonces la verdad el timo está bien grande las clones andan por ahí de 450 a 500 pesos entonces échenle ojo y al otro lado carlos viene ahora sí el micro bordado el loguito de pirma bueno que dice que es un producto auténtico ahí de licencia y está aplicado térmicamente entonces no está cocido está es el micro bordado y el micro bordado trae su gomita y esa la pegan ahí con calor ok bueno pues que que buenos este detalles ahí nos comentas juro pues para que los aficionados enfranjados pues no se vayan con la finta y pues con esta situación de los jerseys este clonados digo no tenemos problema que la gente compre este tipo de jerseys pero si no nos gusta que estas personas que venden los jerseys clon pues te los quieran vender como si fueran originales porque pues ahí le están sacando muchísimo más lana de lo que realmente cuesta ese producto entonces pues pónganse al tiro y pues si ven que está pues a un precio más barato y pues ahí empiezan a checar esos detalles de sobre todo de lo que dices de estos dos este pues etiquetas por así llamarlo dos marcas ahí están en la parte de abajo pues creo que va a ser lo que más va a identificar de un clon a un original y exactamente carlos y también bueno ya en lo que es la parte de la espalda para ya irnos este por partes viene digo que en una tela caladita ahorita las playeras originales que están sacando en estos momentos que son inicio de torneo en la parte de atrás no trae el patrocinador de red cola se lo están poniendo en venir lo que es la directiva porque me imagino que como regularmente pasa con el puebla que no afianzaron no todavía no tenían definidos los patrocinadores hasta que ya estaba hecha la playera entonces no lo trae y que no se va a ir la gente con la finta de que porque no lo trae no es original y un detalle que me gustó es en la parte alta del hombro hacia atrás hacia la espalda viene en el mismo material que que trae el cuerpo completo de la de la playera nada más que ahora no es muy ancha la aplicación es más pequeña y pues también se ve pues se ve bonito y es ahí donde viene pues la marca no este sublimada al centro de la prenda y un detallito que también podemos ver en la parte trasera ahí en el cuellito del polo el mismo estampado que trae la franja lo trae ahí este puesto atrás que son como unos cositas de talavera no entonces pues se ve bonito no se identificaba cuando la así de lejos pero ya teniéndola en las manos pues si es es la misma el mismo diseño que viene en el interior de la franja ok perfecto pues muy bien y pues si ahí está el dato del patrocinador de red cola y para que no los agarren en curva exactamente carlos y pues te digo en general pues está cumplidora está bien me gusta la combinación de los colores pues yo creo que se hizo un buen trabajo con el puebla porque se están tomando elementos que son este pues inspirados en el primer campeonato que no me gustó mucho que se tomara la idea del primer campeonato porque se ha hecho tampoco deportivamente que le das mucha relevancia al primer título cuando solamente tienes dos no entonces a mí me gusta más que se tome en cuenta lo que es la identidad de la ciudad hay mucho mucha cultura cae en en todo el estado de puebla entonces que se tomara en cuenta otras zonas de del estado para poder hacer o para poderte inspirar en un jersey y no tanto en un campeonato no pero pues bueno pues sí exactamente la verdad va a sonar gacho para algunos aficionados pero ya estar recuerde y recuerde tus únicos dos campeonatos pues híjole pues la neta ya está como que se ve mal no digo después de de tantos años en el que no puede ser campeón pues como que dices digo estaría más chido que estén celebrando un campeonato más actual que uno que pasó hace 40 años pero bueno así está la las decisiones en esta directiva y pues ahí fue su campaña por así decirlo de de este de estos nuevos jerseys ahí el precio mil cuatrocientos y pues no se vayan con la finta si alguien les está vendiendo a menos que sea usada o que de plano sea de alguna persona que pues a lo mejor no le va al pueblo y se la regalaron que le esté malbaratando pero más económica de ese precio seguramente es pirata exactamente y pues ya no más para rematar ahí lo que dices del precio es que no están aplicando la economía moral que sale de palacio nacional por eso está está más cara pues sí quién sabe carlos pero bueno así es esto muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo este vídeo enfranjados enfranjadas gente en general y pues ahí este supongo que vamos a hacer el de la playera de visita también porque en eso sí tengo muchas cosas que decirles y pues ya me despido ya lo dijo coros iba a ver entonces ahí esperen el siguiente vídeo y pues ahora sí ya me despido muchas gracias nos vemos adiós muchas gracias carlos y también le agradezco a todos los poblanos que están llegando hasta este minuto este segundo ya lo revelaste carlos esperen la reseña del jersey de visitante también ya lo tenemos en nuestras manos entonces estén al pendiente del canal y yo te veo carlos y los veo a todos ustedes cuando nos tengamos que ver hasta la próxima bye y Gracias por ver el video.